Intentente Cajallanes, ¿qué día hoy no? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Sí, sí, un día muy intenso, muy lindo. Y bueno, ahora en un momento muy particular, ¿no? Festejando junto a la comunidad toda del Mediantebrón y en particular la comunidad cultural de nuestro distrito. Los 20 años de este ícono de la cultura, no solamente del Mediantebrón, sino de toda la región, ¿por qué no? De la provincia de Buenos Aires. En lo personal, ¿cómo se siente? ¿Muy orgulloso de estar al frente del municipio? Sí, muy orgulloso. En estos momentos son momentos muy particulares que a uno le ponen orgulloso, feliz. Y bueno, uno que pasó por aquí, que trabajó en el municipio, en los propios momentos donde Ebe Maruco tomaba la decisión de comprar un shopping, transformarlo en una casa municipal de la cultura desde aquel momento del año 98, 99. Hoy me toca conducir los destinos de Almirantebrón, así que es un tremendo orgulloso. Tiene responsabilidad, ¿no? Sí, una responsabilidad muy grande, pero feliz de tener un equipo muy, muy lindo, un equipo que realmente tiene un fuerte compromiso y que, bueno, generó este evento, pero además un proyecto de reconstrucción, de restauración de la Casa Municipal de la Cultura que dura todo el año, que comenzó a principio del año y que termina a fin de año, promoviendo y mejorando la iluminación, el sonido, la insonorización, bueno, todos los aspectos técnicos y visuales de esta Casa Municipal de la Cultura. Hoy estuvo con Máximo K, Sergio Masi, seguramente algunas cosas que se vienen en la Palerminantebrón. Sí, trabajando, tuvimos un espacio para poder charlar con un grupo de intendentes y, bueno, una tarde, digo, muy productiva para pensar en la provincia de Buenos Aires y la Argentina que se viene los próximos años. Se viene un gran triunfo de Frente para Todos, ¿no? Esa es la expectativa, el acompañamiento de la gente, de los vecinos, los bonaerenses, los argentinos. Pero, bueno, trabajar hasta el último día para llegar a las elecciones y luego trabajar en la planificación y llegar al 10 de diciembre para comenzar a trabajar en una situación realmente difícil que pasa con nuestro país y que sin duda nos hallará ahí trabajando forever. Muy amable. Gracias a usted.